Aguas La mezcalapa, la mezcalapa Aguas que ya llegó La mezcalapa, la mezcalapa Porque Cristo y María Los que los guían, los que los guían Porque Cristo y María Los que los guían, los que los guían ¿Qué creen que se aproxima? No sé, no sé ¿Qué creen que se aproxima? No sé, no sé Es la mezcalapa, la mezcalapa Es la mezcalapa, la mezcalapa La mezcalapa ya no puede Sí que podemos La mezcalapa ya no puede Sí que podemos La mezcalapa ya no puede Si que podemos, la mezcla va ya no puede Si que podemos, si se puede, todo con Dios Y esas palmas, son de Cristo Y esas palmas, son de Cristo Y esas palmas, son de Cristo Y esas palmas, son de Cristo